¿Cuáles son mis seguidores y suscriptores? Institucional, perdón Bueno, primero quería hablarle de El Negro Soria El Negro Soria Es El Negro Sombres Es el mismo Bueno, me remito al 2003 Voy sancionado A Busones El Paello del 9 Ella estaba ahí en Busones, no sé por qué motivo Yo la conocí ahí Había otro pibe en otra celda Un pendejo, un huachito Por eso era un pibín más grande Y le hice a la policía que los meta con él Que era su compañerito de la calle Que eran amigos Que eran compañeros, que eran amigos, que eran vecinos Que eran del barrio y la 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 El pibito le dijo a la autoridad Que sí, que era verdad Entonces la autoridad lo metió en la celda De Negro Soria Negro Sombres, es el mismo personaje Negro Soria Los que lo conocieron Saben que lo que estoy diciendo es así Bueno, cuestión que El Negro Soria Lo pidió al pibito Que no me acuerdo el nombre Para la celda Y a los dos días, a tres días El pibito sale para sanidad Y no vuelve Y viene toda la policía científica A la celda de Negro Sombra Negro Soria, es el mismo Policía científica Se le hizo pago A él Porque supuestamente había abusado sexualmente de su compañero El cual supuestamente era amigo, vecino, compañero de causa O sea, ir a la lala Bueno, le mintió Lo engañó al pibito Para traerlo a la celda de Buzones Estaba en el 2003 Esto fue en mayo del 2003 Yo me encontraba en la 23 Yo estaba en el 3 Que estaba Juan Murgia Limpieza en el 3 Me tuve un problema con la autoridad Fui sancionado Como me había un pendejo La policía a mí Que me quería subestimar Y yo no me dejé subestimar Porque, bueno, cuestión Es un tema que no tiene importancia Y en esa época Estaba en el Pabellón 1 El Samurai Con su pareja Que era el Enano José El Enano José Era un pibe peleador Un pibe bueno Respetado dentro de la cárcel Increíblemente Samurai Era homosexual Se vestía como hombre Tenía un chabón todo tatuado La cara tatuada Los brazos tatuados Que también peleaba Peleaba, de hecho Yo lo conocí ahí Yo no estuve en el 1 Estuve en el 3 Pero Como éramos vecinos de Pabellón Entraba en todos los problemas que había Si peleaba El Enano José El Enano José Era un pibe peleador Falleció en una cárcel Lo mataron a una puñaladas Y a Samurai Lo mataron en una comisaría Porque se recuperó su libertad Vino preso de vuelta Y en comisaría No se cual quiso hacer Una comisaría Acá de la zona sur No se si de Quilmes A Villaneda Pues tiene una cuestión Que entre dos hermanos Lo lastiman Hasta que le provocó Le generaron la muerte Le dieron muchas puñaladas Este Samurai Se caracterizaba en Que si no estaba con su pareja Que era el Enano José Era su pareja formal Él se caracterizaba en que Si le gustaba el pibe Y si el pibe no le daba cabida ¿Qué hacía? Le buscaba la vuelta Para que Para evitarlo a pelear En aquel momento No había pabellones homosexuales Había uno solo En toda la provincia De Buenos Aires Un solo pabellón homosexual Que era Al principio era la 24 Un pabellón Después pasó a la 32 Y el día de la fecha Sigue siendo Pabellón homosexual Y después hay otro En Sierra Chica Después hay otro más En la 32 Hay dos pabellones homosexuales En la 32 En aquel momento no había Había uno solo En todo el ámbito de la provincia Que por eso Samurai Andaba entre los tumeros Y si ingresaba un pibito Que le guste a Samurai Con características No se que le guste Él Lo invitaba A que tenga relaciones con él Y si no quería Casi te invitaba a pelear Era todo un tema Me vi con ese Samurai Porque era el El boom de la cárcel Respecto a que Que un puto Se pare de mano Levanta una faca Y lo dejen que pelee Pero ¿sabes por qué Lo dejaban pelear? Por el respeto a su pareja Leandro José Leandro José Bueno No le quiero describir La fisonomía Era un apetillito Blanquito Muy tumbero Se hacía respetar En todos los penales Era muy conocido Y bueno Y él formalizó Vivía con el Samurai Bueno El Samurai Lo dejaban pelear Porque era su pareja Si no era un puto más Que no tenía derecho A pelear Ni a opinar Ni a levantar a voz Bueno La verdad que Samurai Hizo mucha maldad Estando en Buzones O sea Los que ingresaban a Buzones Sin saber que estaba él ahí Él le pedía Entonces Tenía relaciones íntimas Y si no accedías Te arrancaba una faca Y te obligaba A que A que él te practique Un oral a vos O que le hagas cosas Que no querés Y él Estaba rejugado Total No sé por qué era así Era muy malo Muy malo Yo la verdad que no lo conocí mucho Gracias a Dios No conviví en un pabellón con él En aquella época Era muy habitual Que en los pabellones tumberos Hay homosexuales Hoy por hoy no Hoy la de la ideología De los chorros O de los tumberos Que si tenés un puto Un homosexual en el pabellón Es como que te quiebra el pabellón No puede haber un puto En un pabellón En aquella época no Porque era Era como un beneficio Para los presos tumberos Yo nunca compartí eso Pero tampoco voy a estar Le dando la cara Por Que se yo Por lo demás Que se yo si no le gusta Un día quise recatar a uno Y me tuve que dar la puñalada Con otros presos Por lo que Lo quise avivar Lo que le iba a pasar Por eso nunca más me metí En esas cosas En Yo no Lo cuento Porque es 100% real Y en El canal se trata De que ustedes Vengan a estos lugares A pasar cosas Espantosas A ver cosas Inimaginables Positivos La verdad que yo he visto Pibes Entonces en esa época Del pabellón 3 Yo no recuerdo Estaba En visita Y venía Venía de visita Para Mi pabellón Y sale de mi pabellón 1 Que de la boca Del estómago Le se filtraba Como de una canilla Así como Con presión Pero mucha presión No llegó A caminar 100 metros Que se cae muerto Falleció Había un índice De homicidios muy altos En la cárcel El día de hoy Sigue igual Por eso No pierdan de vista Que el video más valioso De cualquier ser humano Estando en vida Es su familia Su libertad La atención A lo Que reitero En todos mis videos Que lo más valioso Es convivir en armonía Con tranquilidad Con respeto Con buenos modales En familia Y la libertad Por otro lado O el bien más valioso Como si también La familia No pierdan eso de vista Y no pierdan lo más valioso Lo que tenemos Porque mirá que estamos acá adentro Fíjate Acá te puede pasar Por qué cosa Es impredecible Inimaginable Para cualquier ser humano Estamos lejos De la teoría De las leyes Lo que pasa acá adentro Así que bueno Traten de venir a otros lugares Por ningún motivo Y todos esos pibitos Que andan en la calle Lamentablemente Están fisurados Alcoolizados Le pegan piraña Carancho O roban a los abuelos O se aprovechan De la gente más vulnerable Y ahora pasan mal Yo ahí Tengo un video En mi canal En el cual Le sacan la cama baja ¿Por qué? Porque tiene características De fisura De rastrero De piraña Por eso mi amigo Le saca la cama Porque es mucha Mucha Una cama baja Para la característica De él Bueno Le edite un video cortito Y en el próximo video Le voy a editar otro video De gente Más conocida Más famosa Pero por ladrón Y ahí voy a diferenciar Entre el ladrón Y el chorro Porque ya hablé mucho De fisura De piraña De rastrero Tampoco quiero resultar aburrido Con ese tema Bueno, aprovecho Para darle muchos aspectos A mi amor Lorena Te amo mucho Mi vida Te extraño Ya que deseo Aguarte lo antes posible Nada, sos el El motivo por el cual Cada día Me da Una felicidad Como si también Mi núcleo familiar Bueno, me despido Dejen sugerencias Espero no haberlos aburrido Y más tarde le edito otro video Ya le digo La diferencia Entre el chorro Y el ladrón Y la fisura Ya saben la diferencia Bueno, un abrazo Y que termine bien la tarde El abierto de la carena Lo conocí en diversas unidades Lo crucé La última vez que lo vi Era cuando recuperó su libertad Recuperó su libertad Era 42 Él estaba en las casitas En un régimen abierto Pero entraba siempre al hospital Porque andaba con problemas gástricos Tenía como que no se le curaba el estómago Tenía una herida constante de años Me decía él Que se había traído una cuchara Y me dijo Y nunca le pudieron sacar la cuchara del estómago Ya le estaba pudriendo Bueno, Roberto de la carena Recuperó su libertad Y a la fechata en la calle Está muy anciano Está un hombre grande Bueno, lo conocí allá por el dos mil Dos mil doce En la treinta y uno Perdón En dos mil trece En la treinta y dos De Varela Él estaba en el baileón siete De Cinco Magos Estaba con la limpieza Y ese chabón Se pasó Más de la mitad de su vida preso Más de veinticinco de Ancana Tiene la característica de que Que invitarte a tomar un vino Un pajarito Y nada Si te dormía Se abusaba de vos Al día siguiente Te despertaba a los bifes Te daba un par de bifes Te decía que vos Toda la noche Lo estuviste molestando Borracho de vino Que no tomes más No tomes No escabies más Si te haces mal Me estuviste molestando toda la noche Me estuviste manoseándome a mí Buscándome que yo te abuse Y a mí no me gusta abusar de los pebitos Le decía eso cuando era mentira Cuando él los ponía borrachos Los batillaba Para abusarlos Después él le contaba todo al revés Como que Que el que generó Esta situación Desagradable Era él Él le hacía las cosas Y al otro día le echaba la culpa a la víctima Como que él De borracho Lo empezó a manosear Cosas locas Así que ¿Entendés? No sé cómo decirlo Porque YouTube No quiero que me censure el video Ya tuve una semana Sin subir contenido Porque tuve una sanción de YouTube Bueno Bueno Yo te digo porque Esto lo he escuchado Que le han hecho Y a Roberto Se caracterizaba en hacerle eso Lo Lo abusaba Después le decía que él Le pegaba encima el otro día Y el pibe Y encima El pibe ya no podía hacer nada Porque Era creíble Como le están pegando Porque él se controló Y encima Como que en el Como estaba borracho Le echaban Algo en la parte más íntima Le echaban Que se yo Crema de enjuague Y shampoo Para que crean que es otra cosa Fluidos Crea que son fluidos Y Y crea que Ya está abusado Y que De ahí de mal Le pegue derecho Como La mujer de Roberto Pero Roberto Tenía esa característica De abusar de pibes De muchos De muchos Muchos casos Por eso siempre De hecho Me acuerdo Que lo vi un día Viene un tal Jobur Que también Yo lo conozco Hace como 20 años preso Viene y se pone a hablar Con Roberto Yo estaba ahí No me acuerdo Que estaba haciendo ahí Buscando a otro pibe Y Roberto me dice Yo pensé que Te lo conozco De hace 15 años atrás Que era una nena Y yo lo miraba Era un pibito Era un pibe Que ya era 18, 19 años en cana Y yo Lo quiero Lo quiero como A una nena Dice yo lo conozco Desde que era una nena Es una señorita Ahora está un poco descontrolada Está un poco empastizada Pero Yo la quiero Me decía a mí Se lo juro A mí me contaba ¿Cómo le va a tratar de nena A un loco? Un loquito ¿Cómo va a tratar de nena A un chabón? Decía que Que él lo conoce Desde que era una nena Es decir que Venía a Jobur Le decían porque Supuestamente le gustaba La mamadera Y tenía el apodo Jobur Y él decía que era La banda de Jobur Que en los años 2000 Hizo muchos secuestros Muchos robos Secursos de bancarias Cuestión que Bueno Me preguntaron Respecto a Roberto Y nada Tengo eso de Es decir de Roberto La Carina Que está en libertad Que abusó de muchos pibes De cheto Engañándolos Y con buen sentimiento Así que bueno Nada Les dejo eso A todo mi amor Lorena Y saludos a mis Seguidores y suscriptores Le den like Espero no haberlos aburrido Se atiende el video Nos vemos en el próximo No